Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 31 de mayo del 2016, son las 11.56 de la mañana. Primero, agradecerles a todos los que votaron. Muy pocos, por cierto, viendo la cantidad que somos docentes, pero bueno, muchas gracias a aquellos que votaron en el concurso. Creo que perdimos, ya lo mencionaré en un video posterior, pero bueno, ya ni modo, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de tal cual, cómo está la implementación, en específico en el horario, en las horas lectivas, del modelo educativo, ¿sale? Cómo se va a implementar, quiénes entran, quiénes quedan fuera, etcétera, etcétera. Bueno, como primer dato tenemos que remitirnos al aprendizajes clave, a este programa que tiene o confide todo lo que vamos a hacer, a este plan, y ellos nos están pidiendo que, digamos, implementemos el modelo mínimo por 12 años, o sea, de aquí hasta el 2030. ¿Por qué razón? Porque justo en el 2030 se va a completar toda una generación que realmente haya iniciado con el modelo, ¿sale? Aquí viene una flechita de la temporalidad, dice que los egresos de las generaciones completas, si iniciamos en el 2018, para el 2030 habrá 10 generaciones de preescolar, en primaria habrá 7 generaciones, en secundaria habrá 10 generaciones, y una vez que los primeros alumnos que entren al preescolar en el 2018, egresarán de nivel secundaria en el 2030, eso va a ser una generación completa, que iniciaron en el 2018, egresaron en el 2030, y veremos los beneficios, las bondades de este nuevo plan y programa. Asimismo nos menciona más abajo cómo se va a implementar estas etapas, o sea, van a ser dos etapas como tal. En la primera etapa, que es el próximo ciclo escolar, 2018-2019, la formación académica, que tiene que ver con las asignaturas, entra para los tres grados de preescolar, para primero y segundo de primaria, y para primero de secundaria. Ahí hay un error porque yo ya había mencionado que era primero, segundo y tercero de primaria, yo me equivoqué, es primero y segundo. Las otras áreas, la de desarrollo personal y social, entra para todos, y autonomía curricular, entra para todos también, ¿sale? Ya después, en un segundo momento, en la segunda etapa, en el ciclo escolar 2019-2020, ya entraría con todos los demás grados que hayan faltado, ¿no? O sea, la formación académica, básicamente, segundo, cuarto, quinto, sexto de primaria, segundo y tercero de secundaria. ¿A qué voy con esto? Ciertas asignaturas, que hasta ahorita no estaban programadas, para la segunda etapa en el ciclo escolar 2019-2020, ya se van a implementar, ¿sale? Solamente en esto. Lo de autonomía curricular, lo de los clubes, eso va para todos, y desarrollo personal y social, que es artes, educación física, educación socioemocional, va para todos también, ¿ok? Esto está en la página número 17. Bien, de ahí nos pasamos hasta la página 134, donde empezamos a hablar o ver lo de las horas lectivas. Hay un pequeño cuadro, que la verdad es aquí donde empezamos a ver que hay incongruencias y que está mal diseñado, ya que no refleja realmente los subsistemas que tenemos a nivel nacional, ¿no? Nada más considera preescolar, primaria y secundaria, teniendo nosotros secundarias para trabajadores, secundarias técnicas, telesecundarias, maestros multigrado, o sea, no considera estas características que tenemos a nivel nacional y que obviamente varían de cada estado, ¿no? Entonces, podemos ver nada más de manera muy general, que ellos mencionan que en preescolar tenemos una jornada mínima diaria de 3 horas y las anuales son 600, en primaria 4.5 y en secundaria 7. Tampoco está considerando aquí, en este momento, lo que es jornada ampliada ni lo que es escuelas de tiempo completo. Está considerando solamente jornadas, pues, regulares, ¿ok? Seguimos bajando y notamos que nos da la diferencia de horarios anuales, ahora sí, por horas anuales, jornada regular, jornada ampliada, tiempo completo, ¿sale? Y la diferencia que existiría en autonomía curricular y el receso de comidas, complementando o, bueno, diferenciando a el resto común, ejemplo, ¿no? Alguien de preescolar, de una jornada regular, que son 3 horas, a una jornada de preescolar, que es de tiempo completo, hay una diferencia de 1.000 horas. En esas 1.000 horas se tiene que implementar autonomía curricular y la parte de su receso de comida. Y esto varía, obviamente, en cada subsistema. Bien. Duración de las horas lectivas, como sabemos, varía, dice aquí, la duración de cada hora o periodo lectivo en todos los grados y modalidades de educación primaria y secundaria, es de 50 o 60 minutos. En secundaria es de 50 minutos. En ningún caso, el periodo lectivo tendrá una duración inferior a 50 minutos. Cuando el tiempo lectivo corresponda a medio periodo lectivo, como es el caso de educación socioemocional en primaria, este tendrá una duración mínima de 30 minutos. Bien. Entonces, hay que leer esta parte de cómo debe estar distribuido el horario, si lo queremos considerar así. Seguimos bajando. Nos da la cantidad de horas anuales de cada uno de los diferentes espacios, ¿no? Formación académica, o sea, lo de español, matemáticas, etcétera, etcétera. Bueno, esto está para todos los grados, ¿ok? Y nos da un ejemplo de horario. Cómo podría quedar distribuido nuestro horario semanal ya con los periodos lectivos. Este es un ejemplo para primaria. Primero y segundo debería quedar más o menos así. Matemáticas, lengua materna, receso, conocimiento del medio, lengua materna, educación física, artes, inglés, educación socioemocional, inglés, inglés y autonomía curricular. Se prevé que las últimas horas queden bloqueadas para autonomía curricular. En primaria y en preescolar se está pidiendo que las docentes o docentes tengan, cada uno genere su propio club. Y está bien, porque mayor cantidad de clubs que tengan, menor cantidad de estudiantes. En el caso de primaria tendría que ser, por ejemplo, ¿no? El club de primero, segundo y tercer año, ¿no? Hasta ahí, ahí se corta uno de los periodos. Y cuarto, quinto y sexto. Para que ellos puedan convivir y generar los propios clubs. Bien, a partir de aquí vamos a ver ya la distribución de los periodos lectivos, ¿sale? Para tercer año de primaria, cuarto, quinto, cuarto, de cuarto a sexto, cuarto, quinto, sexto. Secundaria, ¿cómo quedarían? Secundaria, ¿ok? Y ¿cómo quedarían? Igual en segundo de secundaria, tercero de secundaria. Esto es ya con la implementación completa. Y es aquí donde la mayoría de los de secundaria, digo mayoría de secundaria por los diferentes subsistemas que existen, empiezan a criticar, o sea, me parece muy bien, o sea, en el caso de, vámonos a primero de secundaria. Aquí está el horario, ¿no? Autonomía curricular, se bloquean las últimas, son cuatro horas a la semana, horas lectivas, obviamente, de 50 minutos. Vamos a tener baja la cantidad de ciencias, de tener seis a cuatro. Formación cívica y ética aparece, ¿no? Bueno, y aquí ya tenemos un ejemplo de cómo podría quedar el horario. El problema es que, ¿quiénes van a dar autonomía curricular? Recuerden que son aquellos que tengan, pues obviamente, horas disponibles para poder cubrir. Y es aquí donde la pregunta también es contraproducente, contraproducente, porque esto está pensado para aquellos que tienen 35 o una jornada de 35 horas, que son las secundarias diurnas o generales. Me voy a las 35 horas de tiempos lectivos porque a las, por día, tienen siete asignaturas o siete divisiones, cuatro horas primeras, después el receso y después otras tres, dan siete, siete por cinco, 35 horas. Bien, en secundarias técnicas trabajamos 40 horas. Entonces, el problema aquí es básicamente para los de secundarias técnicas, que de hecho están haciendo la pregunta. Yo soy parte de secundarias técnicas, o sea, no es una pregunta tan sencilla de contestar. ¿Y qué se está pidiendo? Bueno, como no se nos considera dentro de este modelo de los periodos lectivos que deberíamos de estar, se está pidiendo que esas cinco horas que hacen falta, o sea, el docente realmente debería de trabajar, entre comillas, una jornada normal 35 horas, ¿ok? Ya depende de los subsistemas lo que están elaborando. Entonces, esas 35 horas, a nosotros nos están sobrando cinco. Esas cinco podríamos usarlas para el taller, como tal, o sea, jararlas para seguir conservando nuestros talleres. ¿Qué talleres se deben de conservar? Obviamente aquellos que respondan con las necesidades de su contexto, punto y aparte, ¿no? O sea, tiene que ser justificado el que realmente se pueda seguir manteniendo ese taller. Bueno, básicamente lo que está queriendo decir esta parte es que de tener cuatro horas de autonomía curricular, pasaríamos a tener nueve horas de autonomía curricular. Los de secundarias técnicas. Repito, esto solamente aplica para secundarias técnicas. Por lo tanto, docentes de tecnología tendrán que esforzarse por ajustar una buena planeación o un buen proyecto que realmente refleje estas necesidades. Bien, entonces vean, ayer hubo una junta, una reunión donde empezaron a hablar específicamente qué pasa con secundarias técnicas. ¿Cómo quedaría la carga horario del nuevo modelo educativo? Y qué va a pasar en algunas asignaturas, ¿sale? Primer grado, lengua materna 5, ya entramos con el modelo como tal en la parte de las académicas. Obviamente, autonomía curricular es para los tres grados. Y desarrollo personal y social a los tres grados. Bien, entonces lengua materna, español 5, inglés 3 horas, matemática 5, tecnología y ciencias 4 horas, historia 2 horas, geografía 4, formación cívica y ética 2, artes 3, educación física 2, educación socioemocional 1 hora, y autonomía curricular 9 horas, ¿sale? Quedaría con 9 horas. Mientras que en segundo grado seguimos con el plan 2011, español 5, inglés 3, matemática 5, ciencias 6, historia 4 horas, excepto formación cívica y ética que va a trabajar con el programa de estudios 2017. Esto se dijo en la reunión que estuvo el día de ayer, ¿sale? Bien, seguimos, artes 3 horas, educación física 2, educación socioemocional 1, autonomía curricular 9 horas. Y pasamos a tercer grado. Se mantiene español 5 horas, inglés 3 horas, matemática 5, ciencias 6, historia 4, todos trabajando con el plan de estudios 2011, a excepción de formación cívica y ética, que son 2 horas y va a trabajar con el nuevo programa de estudios 2017 o 2018, los acaban en el 2018 realmente, artes 3 horas, educación física 2, educación socioemocional 1 y autonomía curricular 9 horas. Técnicas pasa de tener 4 horas en autonomía a 9 horas. Pueden mantener los talleres maestros de tecnología. De hecho, el mismo modelo, el mismo programa, el mismo aprendizaje es clave, lo menciona. Se puede mantener el taller, sí, siempre y cuando tú logres justificar y logres mencionar cómo desarrolla el contexto de tus propios estudiantes. Ahora bien, tecnología, maestros de tecnología, muchas veces han sido ignorados en el sentido de que no se les ha exigido lo suficiente como a los académicos. Por lo tanto, les digo desde ahorita, tienen que, forzosamente, tienen que entregar una planeación de su taller, o bueno, de su, ya no se va a llamar taller, de su club de autonomía curricular. Forzosamente, tienen que diseñarlo bien hecho. Si en el transcurso de los días logro tener alguna que les pueda orientar, la voy a subir, pero, repito, solamente han sido orientaciones para que ustedes hagan su propio trabajo, ¿sale? Entonces, así quedaría para secundarias técnicas. Esta imagen la van a encontrar en mi Facebook, por si quieren guardarla y llevarla a cabo por cualquier situación. Repito, formación cívica y ética, si entraría a los tres años con el plan de estudios, perdón, el programa de estudios 2017, 2018 o 2018, para que ya lo vayan descargando y leyendo. Esa es la información que se dio aquí ayer en la Ciudad de México. Puede que cada estado, dependiendo de su autoridad local, la modifique, pero regularmente lo que pasa aquí en el centro, tal cual, se distribuye a lo largo de la República, ¿sale? Eso sería todo por el momento. Espero que les haya servido y les haya informado de manera oportuna y que esta información la tengan presente, ¿sale? Ponernos a estudiar. Aquí vamos a seguir subiendo cosas del modelo educativo y de las evaluaciones y de todo lo que viene más adelante y compartiendo hasta algunas otras características. Gracias por verme. Suscríbanse al canal, denle me gusta, déjenme sus comentarios. Díganme sobre qué puntos en específico podemos seguir abordando y podemos seguir hablando para hacer otro tipo de videos. Y sería todo por el momento. Si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Subo muchísima información acerca de las evaluaciones y apoyos para los docentes. Es muy sencillo, solamente le tienes que dar clic en el botón rojo de suscribirse. Y si ya estás suscrito, activa las notificaciones, dale clic a la campanilla, recibir todas las notificaciones, guardar. Y cada vez que yo suba un nuevo video, te llega un correo electrónico para que te informe. Asimismo, te invito a darle clic aquí en el nombre para que puedas checar los videos más recientes que se han subido al canal. Es muy fácil, le das clic aquí al link de videos y te manda a la página donde se han subido los videos más recientes para que tú estés más actualizado. Asimismo, te invito a pasar por la lista de reproducción, donde te llevarán a todos los temas que hemos hablado en el canal. Para tu mayor comodidad, ya está separado por listas para que puedas sacarle el mayor provecho. Te recuerdo que el nombre del canal es Soy Docente. Aquí te dejo mis redes sociales por si gustas pasar a saludar, preguntarme cualquier cuestión o recomendarme algo. Comparte con tus compañeros y nos vemos en un próximo video. Bye. Gracias.